Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Este video se va a tratar de una tarde con nosotros. Estamos aquí en una tarde relajada. El día de hoy está fresco, está bonito, así es que vamos a ver qué hacemos el día de hoy. Vénganse. Por allá viene el esposo mío. Anda paseándose en el terreno, chicas. Que hoy está fresco. No que digan que es frío, frío, pero está fresco el día de hoy. ¿Sí ven cuánto pastito salió ya? Viene a buscar madera. ¿Qué se te olvidó? No, sí, mi esposo. ¿Sí? Es que se va a hacer. De 24 por 30. No, porque sí me da menos. Aquí andamos buscando un pedazo de madera, pero no lo podemos encontrar. Ahí anda el osito. Y la rubi. Uy, se puso bien bonito el pasto con la lluvia. Se puso bien bonito el pasto con la lluvia. Y el problema va a ser para sacarlo. Osito, ya la sacamos osito. ¿Vamos a buscar tornillos? ¿O lo vas a cortar aquí de una vez? ¿Vas a ayudar, osito? ¿O lo vas a cortar aquí? ¿Oh, sí? El otro es ese mismo ¿Hay otro no? ¿De esos? Bueno, parecido ¿Aquí él es para hacer cortes? ¿O es el mismo? El otro Otro serrucho de esos Si hay uno que es como un triángulo Oh, aquel está en la mesa Allá arriba, ya me acordé Yo vengo que voy a darles de comer a las... Están esperadas gallinas ¿Se acuerdan de los bebés? Ya están bien grandes Nada más que tenemos muchos gallos Ahí andan, miren, están bien grandotes ya Todas las chiquititas esas, las más pequeñitas Aún las que eran bebés Son tres gallos Bueno, cuatro con el grandote Ahorita les voy a dar comida Porque tienen mucho maíz tirado Pero como que no No hacen por recogerlo tanto Entonces ahorita les voy a echar más Más alimento Y miren como tienen ya de agujerado aquí de hoyudo Y hace falta venir a rastrillar la tierra Como volver a acomodarla toda Gallinita, se la pasan escarbando Un poyote Pero aquí andan chicas Ahorita les voy a echar aquí la comida Miren, este es el que les compramos Esta la compramos en Walmart Con esta ponen muchos huevos Porque les hemos comprado de otra Que está más cara, pero no Bueno, aquí ya dejan de poner huevitos Y con esta ponen muchos huevos Gallitos malvados Por eso dicen que no es bueno Tener tantos gallos chicas Porque maltratan mucho a las gallinitas Esta es la única gallina Que quedó de las viejas Esa es la única más viejita Desde que empezamos a tener gallinas Es la única que nos queda ahí Es la suertuda Y a todas las demás son nuevas Y esta es de las que le dieron a Richard Esa es la mamá de todas las demás otras Esa pequeñita es la mamá de todos Menos de ella Y del gallo búlico también También es mamá del gallote O sea que esa pequeñina Es la mamá Y aquella será la tía Y todos los demás son los Bebecitos La mamá es la más pequeña ¡Ay, qué malos gallos! Le voy a decir a mi esposo Que los aparte a esos gallos Porque las van a hacer bien feas Vamos a echarles comida chicas Porque si no Ahí quedó ya su comida gallinitas Gallo malvado Y eso que tenían ahí regado Pero ya no les gusta andar pepenando Y pues ya ahí se quedan mis gallinitas De veras no me fijé si tienen huevos Miren quién apareció por acá ¿De dónde llegaste, Rubi? ¿Ah? No sé de dónde apareció Yo venía sola Y cuando menos acordé Ya andaba aquí de peniche Vamos a ver si hay huevitos Chicas, encontré una gallina Aquí en estos huevos ¿Será que está culeca? Yo creo que se los voy a dejar Para ver si se enculeca Miren cuántos huevos son La voy a dejar Y voy a venir a chequear más tarde Si se vuelve a echar Es que si va a tener bebés No sé Y a este lado están otros dos solitos Son los únicos que hay La voy a dejar ahí Miren cuántos huevos tiene Estaba echada Y cuando entré ahí adentro Yo no la miré Vamos a ver si se echa Ojalá y que sí Para tener más bebés Ahí se los voy a dejar, chicas Ahí se los voy a dejar Y voy a ver Ahorita la voy a dejar Y voy a ver si Se vuelve a echar Es que si va a estar Culeca, le llaman Que va a tener bebés Traigo un cuerno acá No, es que andaba ya Ayudándole a mi esposo Y se me secó el pelo Pero yo creo que si va a estar Culeca esa gallina Porque esa no es De las que compramos Es de las De las que tuvo La gallinita chiquita Porque no sé por qué Las que uno compra Nunca se enculecan Como que vienen Esterilizadas tal vez Pero ahí la vamos a dejar Esperemos que se enculeque, chicas Vamos a ver el día de mañana Y ya les platico Vámonos para arriba Ahí está el osito Esperándome Ustedes sí me cuidan, ¿verdad? Así ni quién se me arrime Osito ¿Cómo has crecido, osito? Voy Osito ¿Me estás cuidando? ¿Me estás cuidando, osito? Ah, qué travieso Te atrapé ¿Qué estás buscando? Tornillos Yo ya busqué y no encontré No vas a encontrar De los que quieres No vas a encontrar Yo encontré Solo uno Del tamaño que quieres Hay artesísimos Pero no tienen la punta Para taladrar Sonríele a la cámara Anda bien concentrado ¿Qué es tu proyecto Que estás haciendo? Andas arreglando Un pedazo De madera ¿Cuánta chéchera Tiene ahí mi esposo? Dice que le hace falta Un taller Para guardar Toda su herramienta Algún día Algún día Y como siempre No puede faltar El osito Mi totero Osito Porque eres tan Peniche Vamos a ver Si encuentra Tornillos Chicas ¿Qué creen Que encontraría O no encontraría ¿Ya encontraste? Ya se me fue Mi esposo Chicas Me dejó Levantando un cable Y se me fue Y tú Osito No te puedes ir Para allá Respeta el collar Miren Si ahí Sabes que hasta ahí Es el límite ¿Verdad? Ni modo Ahí te quedas Vamos a ver Qué averías Anda haciendo Este señor Yo ya me cansé Solo de andar Caminando Ahí es donde Rubén Practica Baseball Y por acá Es donde anda Mi esposo ¿Qué andará Haciendo? No sé Qué tanto Chacharero Tendrá A ver Si nos enseña A ver Si no nos corre Si se dan cuenta Que ya Salió pastito Todo acá Chicas Creo que ya Les dije Hace rato Ya me ganaron A lo mejor está más gordita Más ancha Es que esto estaba Es que la que traía Estaba bien Delgadita Como más Frágil Como aquí es donde Se conecta el agua Y todo Fue esa La que aforró Y ahorita está Poniéndola Para atrás Quedó bien La apretada A ver Ahora sí Trae los El bronchito Donde va Colgado aquí Las cosas Aquí te vas a dormir Cuando vayamos A acampar En este agujero Va a ser Tu cuarto Ya no lo puedo Estaba 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 A poquito Colgado Estaba colgado Yo creo que es por la misma De acá La que acomodó Que se sintió Que se bajó Este A ver Ya Nos pega Ay Diles adiós Diles que hasta aquí Les vamos a dejar El video del día de hoy Mañana a ver Qué hacemos Ahorita Yo me voy a bañar Me voy a peinar Tú ¿Qué vas a hacer? Me voy a hacer A descansar A descansar A dormir Ahí va a ser Su cuartito De él Cuando vayamos A acampar Ahí lo vamos a echar Con su cobija Tal vez le demos Almohada No sabemos Pero ahí se va a dormir Por eso lo ando Detallando Arregladamente ¿Cómo? Detallando ¿Cómo se dice? Detallando Se me olvidó La palabra Pero lo anda Acomodando Él aquí Porque dice Que aquí se va a dormir Con Rubi Ah Rubi Pobrecita Qué culpa tiene Qué culpa tiene Rubi De que la quieras Aventar acá No Es que aquí va todo Lo que es como Herramienta Bueno no herramienta Como mesas Y eso Mira Ahorita les voy a enseñar Está acá De este lado Todo esto Va ahí adentro Son como cables Y cosas El impacto Ahí lo tenías Atrás de ti Y les digo Y aquella herramienta Es la que va aquí Bueno cables Y eso Y yo creo que Hasta aquí Les vamos a dejar El video del día de hoy Espero les haya gustado A los que se pregunten Por los niños Los niños andan De vacaciones ¿Dónde andan Los niños cosita? No sé ¿No saben? Los corredores de la casa El día de hoy No se fueron a pasear El día de hoy Andan por Florida No sé dónde Fueron a pasear Con su tío Y ya Más tarde o mañana Llegan chicas Pórtense bien Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video Diles bye Cosita Bye Anda regañado ¿Andas regañado? ¿Ya te da vergüenza Los videos? No Te ves como regañado Diles bye 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 Pero si te vas a dormir Ahí cuando vayamos A vacaciones ¿Sí? Te ves como si te llevara al aire Y si te encierro aquí ¿Sí dormirás a gusto? A ver la que soporta ¿Esta? ¿Esta? La otra ¿La que soporta? Ahí está Escúchala bien Ahora si dale vuelta para arriba No Escúchale bien Y dale vuelta Ábrela de vuelta Ahora si escúchala Ahí está Ahora la otra Ahora cierro la otra Quiero ver a ver Qué es lo que sí Como que la otra ¿Están Targüen de arreglando Esa maderita Para colgar esa tripita ahí? Ay por habladora Se me pegó el polvo en la garganta Esa madera Si te vas a cuidar Si te vas a cuidar ¿Nos vemos algún riesgo? No No Te vas a cuidar No No